Para comenzar con las entrevistas, una de las que más me gusta hacer a mí, las que ya el año pasó, las sé todas, porque la verdad que lo que tiene que ver con la formación docente me encanta. Le damos la bienvenida a la gente del Instituto Víctor Mercante que nos visitan en esta mañana. Buen día, chicas, ¿cómo andan? Fernanda, ¿cómo estás? Muy bien. Fernanda, Eugenia, Sabrina y Lucía. ¿Lo dije bien? Muy bien. Muy bien, Lucho. Estamos aquí, hoy me esmere. Estamos aquí para comenzar a hablar de una nueva propuesta académica que tiene que ver con el profesorado de Biología. Quiero que ustedes me cuenten de qué se trata. La que quiere arrancar. Eugenia, arrancas vos. Bueno, arranco. Profesorado de Biología, ¿de qué se trata puntualmente? Bueno, de una formación que se inicia en primer año, son cuatro años la carrera, la duración. Puntualmente están los espacios específicos que prepara ese futuro docente en el campo de la Biología. En relación a todas las disciplinas, ¿no es cierto?, que son necesarias para esa construcción. Pero fundamentalmente el eje que atraviesa la formación docente es la práctica. Desde primero a cuarto año se hace un recorrido por diferentes espacios para que el que inicia y, digamos, decide ser docente pueda empezar a adquirir las habilidades necesarias. Es decir, que no se encuentre al final de la carrera con conocer el espacio áulico, sino que la construcción es, digamos, desde un comienzo hasta el final, ¿sí? Un aprendizaje continuo que permite, como les decía, las habilidades necesarias para construir la relación con el estudiante y, sobre todo, poner en práctica todos los conocimientos adquiridos. No solamente desde el campo específico de la Biología, sino de los de formación general. Por eso, herramientas desde la didáctica, que son muy necesarias, contribuyen también al espacio de la práctica docente. Me gustaría hacer este juego de ir empezando a desglosar lo que fuimos diciendo. Por ejemplo, cuando hablamos de herramientas de la didáctica, ¿a qué nos referimos por algún interesado que quiera formar parte de la docencia? Bien, las herramientas de la didáctica tienen que ver con el cómo enseñar. Hoy sabemos que el docente ha cambiado en cuanto antes lo podíamos rotular como que era el dueño del saber. Hoy sabemos que el saber está disponible a través, ¿no es cierto?, de las redes sociales. Podemos encontrar información fácilmente, acceder a ella. Pero el cómo interpretarla, el qué hacer con esa información, esa es la función del docente. Entonces, la didáctica lo que va a ofrecer son las estrategias de enseñanza. Es decir, cómo poner en práctica una propuesta, una situación de enseñanza que le permita al estudiante descubrir a través del conocimiento y aplicar obviamente sus capacidades. Eso es fundamentalmente lo que ofrece la didáctica. Y Sabrina, quiero que me des desde tu punto de vista como docente de la carrera, que me cuentes cómo es el abordaje que se realiza de los futuros profesionales dentro del campo de la biología. ¿A qué te referís con abordaje? ¿A cómo se los va preparando para llegar al aula? Bueno, como explicaba recién Eugenia, desde el primer año, nuestros estudiantes tienen las materias específicas y las materias pedagógicas, sociales también, es bastante amplio el diseño curricular. Desde la práctica, por ejemplo, este año, nuestros estudiantes han tenido contacto con diversos espacios relacionados a la docencia, no específicamente aula. Hemos tenido, bueno, dividimos las prácticas docentes en talleres integradores y, bueno, uno de los primeros talleres que hicimos este año fue convocar, invitar a ex estudiantes, hoy profesionales, que se desempeñan en distintos ámbitos relacionados a la educación o no, o por lo menos no a la educación formal. Y, bueno, este fue como el primer contacto para ver, bueno, mi salida laboral no necesariamente tiene que ser un aula o una institución educativa. Entonces, bueno, les mostramos distintas experiencias, en el primer año hacemos eso, los convocamos y organizamos actividades fuera de la escuela. Por ejemplo, estuvimos en el ex patronato de la infancia, este año, bueno, teniendo actividades con niños más chicos, si bien nuestro profesorado está pensado en adolescentes, el título es Educación Secundaria en Biología, también se puede desarrollar actividades relacionadas a la educación, por ejemplo, en jornada extendida con chicos más chicos, o en talleres de ciencias, bueno, o participar en organismos gubernamentales, en la municipalidad, como agentes de salud, por ejemplo, agentes primarios de salud. Bueno, tenemos la particularidad de tener ex estudiantes, hoy docentes, que se desarrollan en educación en contextos de encierro, en escuelas, en centros educativos ambientales, en algunos puntos de las sierras de Córdoba. Bueno, es bastante amplia la oferta y, bueno, les vamos mostrando a lo largo de los cuatro años a nuestros estudiantes que se pueden desarrollar y desempeñar en estos diferentes lugares, con experiencias en vivo, digamos. Claro, qué interesante porque uno, digamos, asocia el profesorado o el resultado del título a lo que es la aula y ustedes te muestran como una gama de muchas posibilidades. ¿Eso el alumno lo valora desde el principio cuando llega o le pasa también de que a lo mejor van enfocados a la aula y ustedes le muestran todo esto y después hay muchos que cambian lo que tiene que ver con la dirección de la carrera? Hay un poco y un poco. En muchos permite esa seguridad de posicionarse en el lugar como docente y esa posibilidad de conocer todos los espacios, digamos que es lo que día a día les habilita el hecho de la predisposición, el compartir con el otro, el trabajo en equipo, es decir, fortalecer y permanecer. Y en otros casos muchos lo utilizan como una base, una construcción para luego continuar con otra carrera profesional, pero sin dejar de lado la posibilidad de ejercerla. Es decir, como tener esa formación necesaria que le eligieron, que se sienten cómodos, pero no como algo acabado. Es decir, ya los chicos que están finalizando, que se van a recibir, ya están entre ellos comentando cómo seguimos, porque saben que obtener el título no es el fin. Ya muchos están pensando en inscribirse para continuar con la licenciatura, otros a hacer, por ejemplo, veterinaria, pero sin dejar de lado la posibilidad de empezar a trabajar. Entonces el contacto, el acercamiento, por ejemplo, el que se siente más cómodo en un espacio como el laboratorio de ciencias, no quiere decir que no se sienta cómodo en el aula. Puede adquirir un aprendizaje totalmente diferente porque reconoce qué necesita el alumno de acuerdo a la edad y sobre todo en el uso de recursos, que es muy importante. Entonces yo te nombré las estrategias, que tienen que ir acompañado del recurso didáctico adecuado para esa estrategia, porque yo puedo planificar una clase que yo considero excelente, brillante, magistral, pero si no sé usar el recurso adecuado y no puedo llegar al estudiante, eso queda solamente en el papel, en la planificación. Les quería preguntar a ustedes dos que por ahí llevan quizás más años en la institución y que están en la formación, ¿cómo ven el cambio? Porque recién te decías algo muy importante que por ahí no lo quiere dejar pasar. Están recibiéndose ya el título de docente y ya piensan en seguir una licenciatura o seguir otra carrera. ¿Cómo viste esa evolución del estudiante que ahora, antes solamente quizás con el título del tercero uno se sentía completo? Ahora es como que uno, el tercero es como un paso previo a algo más. ¿Cómo le ven ustedes esta evolución en sus alumnos? En realidad tiene que ver también con cambios sociales y culturales y cómo la política educativa también está avanzando en esta idea de la formación permanente y de la formación en servicio. Estamos en una sociedad donde los cambios desde lo tecnológico, pero también en otros ámbitos, se han acelerado a tal nivel que un título garantiza un conjunto de saberes para un tiempo, ¿no? Con un tiempo. Entonces, digo, nosotros desde el instituto fomentamos la actualización permanente, digo, entonces ya sea continuando con otra carrera o a través de cursos, especializaciones, pero hoy esa mirada de las capacitaciones y los cursos también es tomada en cuenta y es muy importante porque nuestro ejercicio es una práctica y una revisión constante. No nos podemos quedar, y más al ritmo de los cambios que estamos viviendo. Entonces, para poder responder a todas las inquietudes, intereses, hoy el aula es muy heterogénea y toda la información que circula llega y está y el alumno, el estudiante siempre hace preguntas y nosotros no podemos solamente dar respuesta de lo específico. Entonces, hacer capacitaciones de modo virtual porque a veces de acuerdo a los tiempos, los espacios no se puede presenciar, ayudar a eso, a que tengamos las herramientas para hacer esa revisión que permita dar respuesta al hoy. Y en los cuatro años de la carrera, con el conjunto de profes, se realizan este tipo de actividades. Digo, hay un curso interesante en la universidad, convocamos a los estudiantes y vamos con ellos. Digo, hay una intencionalidad y una acción concreta por ofrecerles estos espacios, ¿no? Además, no nos olvidemos que somos profesionales. Además de, bueno, este imaginario de la vocación es un oficio y es una profesión. Y entonces nos tenemos que seguir formando, nos tenemos que seguir capacitando para actualizarnos y porque, bueno, además, nos gusta. Va por ahí. Recién lo mencionó Eugenia y lo mencionaste Fernanda vos también. Quiero que me cuente cómo han incorporado la tecnología a lo que es la formación del profesorado para luego aplicarla al aula. Bien, tecnología, sí. Un tema de discusión todos los días. Discusión en el sentido de que cómo llegar a ser la adecuación, ¿sí? Que sea una integración y no ser utilizado como un recurso que adorna la clase. Lo bueno está que en ese proceso es una retroalimentación porque el estudiante, ¿sí? Con las habilidades que quizás ya el profe no las tiene tan incorporadas, podemos hacer esa conjunción, ¿sí? Yo tengo la habilidad, la destreza y yo te digo el cómo, ¿sí? Para que realmente la TIC sea bien utilizada. Y hoy ofrece muchísimas herramientas para trabajar con las diferencias, ¿sí? Para trabajar de una manera inclusiva. Entonces el tema está en esto, en qué tiempo le dedico para dedicarme al cómo. Para no de último momento saco de la galera, es un videíto y estoy utilizando TICs. No. El video obviamente se suma, pero hay que hacer una integración, ¿sí? Entonces se logra. Obviamente que tenemos a veces contradicciones porque, bueno, el tema de si está, digamos, el espacio físico, si tenemos las computadoras, si internet funciona adecuadamente. Bueno, pero siempre tenemos que tener el plan A y el plan B. Siempre decimos eso a nuestros estudiantes. Una buena integración TIC es beneficiosa, pero también tenemos que tener preparado el plan B por si hay algún obstáculo que nos impida ese día desarrollar la clase como uno la tenía planificada. Y a nivel institucional, no solo para este profesorado, sino para todo el instituto, nosotros trabajamos con una plataforma Moodle, que eso también lo tomamos, si bien es una herramienta para mediar los procesos de enseñanza y de aprendizaje, la misma plataforma ya desde primer año, el seminario de ingreso, los estudiantes están allí trabajando con el aula virtual y es un modo también de esta socialización o esta alfabetización tecnológica, a veces con un poco de resistencia porque todos creen que los jóvenes son asiduos usuarios tecnológicos y sí, pero de redes sociales o de lugares que no son tal vez los que nosotros queremos ofrecer o no desde el lugar en que nosotros queremos convertir esas herramientas como un recurso. Entonces, desde el instituto se promueve, digamos, este tipo de actividades. Yo le miraba justamente a Lucía porque también durante la formación ayuda a ese seguimiento, es decir, los profes estamos ahí acompañándolos en el encuentro de cada clase y los seguimos persiguiendo de manera virtual con los trabajos. Además de enviarnos mensajes y estar más conectados, más cercanos, la aprovechamos para subir bibliografía. Bueno, realmente es un portafolio para los estudiantes y bueno, es una herramienta buenísima para nosotros los docentes. En breve vamos a comenzar a hablar con Lucía, pero dijiste algo que me quedó sonando, el hecho de tener más cerca al docente. Yo no me acuerdo o no me imaginaba el hecho de decir manda un mail a un docente y que te lo conteste. Antes el docente estaba como un poco más alejado del alumno, no existía esa conexión directa de, bueno, le envío un mail que me responde, tenías que esperar la próxima clase que viniera y tenías alguna duda. ¿Cómo han visto ustedes ese cambio en el aula hablando ya de lo que es el nivel medio y no tanto lo que es el nivel terciario? En el nivel medio tenemos que saber también, de acuerdo a las características del grupo, en qué momento. Porque a veces el estudiante puede confundir, a veces puede, como ellos necesitan de la dependencia más del docente, de la figura del docente, a lo mejor si uno le da el contacto, a lo mejor es para preguntarte, profe, mañana tenemos clase. Entonces uno tiene que establecer acuerdos. Si vamos a trabajar de una manera colaborativa, bueno, en qué instancias, en qué momentos el profesor va a hacer ese seguimiento del trabajo y va a entregar la devolución. Eso se aclara, ¿sí? Para que no genere confusión. Y en el caso de la formación, ya del profesorado, también permite, obviamente, ese ida y vuelta, dejando claro, obviamente, las instancias y armando un cronograma. Es decir, no es profe al sábado, al mediodía o al domingo, todos tenemos fin de semana, obviamente, pero siempre es para hacer el seguimiento a una construcción, ¿sí? Y ahora me gustaría hablar con Lucía, porque Lucía, bueno, sos estudiante, recién yo escuchaba que ahí hacían la diferencia entre alumna y estudiante. Lucía es estudiante, el profesor de Biología, que me cuentes, Lucía, cómo es tu experiencia en esta carrera. Bueno, en lo personal elegí esta carrera porque me gusta mucho la docencia. Ya de chica vengo de una familia con muchos docentes, entonces como que fui incorporando eso. Y, bueno, aparte siempre me gustó la Biología, entonces, bueno, la elegí principalmente por eso. Hay muchos chicos que la erigen más por la Biología que por la docencia, pero en los años, al ir transitando la carrera, realmente te hacen querer la docencia. Como se hablaba recién, no es solo, a lo mejor nos imaginamos al profe frente a un aula, y hay muchísimos ámbitos donde se puede dar clases, como laboratorios, hacer otro tipo de actividades. Algo que destaco yo de la carrera muy importante y muy lindo, son las distintas actividades que nos brindan a nosotros como estudiantes, como son, por ejemplo, campamentos, salidas a museos, a conocer la naturaleza. Estamos muy en contacto con la naturaleza todo el tiempo. Y, bueno, eso realmente es muy lindo. También el vínculo con los profesores. Yo esto tampoco me lo imaginaba. Yo lo tenía como, bueno, el terciario o la universidad, el profe va a dar la clase. Y no es más que eso. Y, en realidad, acá se puede notar un vínculo, se puede notar una cercanía. El poder tener contacto con los profesores, ya sea a través de las redes sociales, tenerlos ahí cuantas veces los necesites. Y, bueno, eso es muy importante destacar. ¿Vos sabés qué? Yo que no soy de acá, soy de Oliva, valoro mucho esto de la institución del Río Avia. Porque es como la continuidad, ¿no? Lo que es la primaria, el segundo y el tercero. Mantienen ese mismo espíritu de formar y de hacer lo que tiene que ver con la fidelización del alumno a la institución. ¿Vos te gustaría trabajar en el Río Avia como docente el día que te recibas? Sí, sí, tal cual, obviamente. Yo también vengo de un pueblo. En realidad fue como, digamos, un cambio. Yo si pienso en mi secundaria, éramos 17. De repente en una aula del Río Avia me encuentro con 40 alumnos. Pero sí, sí, obvio. Sí, te brindan. Aparte tenés muchísimas herramientas, laboratorio completo, dirección de curso. Hay muchísimas actividades y la verdad es muy lindo. ¿En qué año de la carrera estás, Lucía, ya? Estoy en tercer año. Ya te quedé un año nada más. Me quedé un año. ¿Y de qué pueblo venís? De Ausonia. Ah, ¿de Ausonia? Sí, de Ausonia, sí. Conozco mucha gente de Ausonia. Después te voy a decir en el correo. Bueno, no lo puedo hablar. Ahora no. Quiero que volvamos sobre la carrera. Gracias, Lucía. Después te voy a seguir preguntando porque me gustó lo que dijiste recién de lo que son las tutorías. Contame qué son las tutorías porque la gente también tiene que saberlo. Porque eso también forma parte fundamental en el desarrollo de un estudiante. Bien, sobre todo ese espacio se trabaja en la práctica de cuarto año porque ahí el estudiante tiene más herramientas para ese acercamiento con el estudiante alumno, en este caso del nivel medio. Entonces, lo que se trata es de ayudar, precisamente ese profe tutor que va a guiar, va a ser el intermediario entre el profe que está designado, ¿no es cierto?, en la disciplina del año que está cursando, ese estudiante que tiene dificultad en una disciplina del área de naturales. Entonces, el estudiante en formación tiene el contacto con el profesor para saber de qué manera acompañarlo en trabajos, en resolución de trabajos y sobre todo reconocer cómo está estudiando porque es encontrar la dificultad que no ha dejado a ese alumno, ¿no es cierto?, a probar la materia. Entonces, ese seguimiento más cercano, el estudiante puede ir reconociendo si realmente entiende el tema, ¿sí?, cómo lo puede aplicar, salir de lo poco que escuchaba en clase, ¿sí?, puede dedicarle más tiempo, saber seleccionar bibliografía, ¿sí? Es un apoyo más personal, ¿sí?, se trabaja con un número reducido de estudiantes, entonces el estudiante en formación puede acompañar, digamos, y realizar el seguimiento de una manera más productiva, que tenga buenos resultados. Y quería sumar a esto, importante destacar que nuestros estudiantes del profesorado también tienen tutorías para ellos. ¿Qué se iba a decir? Estamos en la misma línea. Desde el área de psicopedagogía, que también es una carrera que se estudia en la institución, residentes de psicopedagogía organizan todos los años grupos para estudiantes avanzados de la misma carrera, seleccionan, buscan, invitan, por supuesto, porque es a voluntad, estudiantes avanzados de la misma carrera, les den una mano a los estudiantes que recién comienzan o que están en segundo año y que quizás tienen dificultades con respecto a técnicas de estudio, bueno, algunas materias en especial que quizás son como las fuertes y las que... Sería como una mentoría, digamos. Sí, sí, en el campo de educación se llaman tutorías y que tienen que ver con, tienen como objetivo el acompañamiento a las trayectorias educativas de estos sujetos, ¿no? También este equipo de residentes de psicopedagogía, particularmente en la primera mitad del año, de primer año, acompaña a los estudiantes que entran en condición, como condicionales porque adeudan materias del secundario. Entonces, bueno, estos jóvenes que por ahí han dejado, bueno, están ahí como que no se animan, que no, que la materia es el secundario. Claro, sería como el periodo de ambientación. Claro. De ambientarse el nivel superior. Los ayudan a reconstruir la carpeta, preparar el examen, cómo tienen que estudiar y la verdad que hemos tenido muy buenos resultados porque ese es una... Veníamos viendo en estos últimos años que es una de las primeras pérdidas de estudiantes que tenemos porque al 30 de junio o julio no rinden la materia del secundario y pierden el medio año que hicieron en el instituto, en la carrera que eligieron. Entonces, la verdad que con este proyecto ya hace varios años que no perdemos tantos estudiantes porque a julio logran rendir las materias. La verdad que ese ha sido un buen proyecto y se suman siempre los estudiantes avanzados. No sé, tengo el recuerdo a un estudiante de laboratorio que preparaba o ayudaba a un estudiante de primer año de otra carrera, pero lo ayudaba a preparar química. Me parece buenísimo porque quien ayuda a preparar también tiene su experiencia para él. Recién Lucía decía algo muy interesante que era, hay mucha gente que ingresa al profesor que le puede gustar la biología y que no le puede gustar el dar clases. ¿Todos pueden ser docentes? Digamos, con la formación, ¿todos pueden estar al frente de un aula? Sí, justamente algo que dijo Sabrina hace un rato, que nosotros trabajamos bastante la idea de construir la idea de vocación porque tradicionalmente la idea de vocación se asocia a un llamado interno donde nací para esto. Y como dijo Sabrina, la docencia es un oficio, es una profesión que se adquiere y que se construye y que se sigue construyendo también durante la socialización profesional y mediante el trabajo. Nosotros nos gusta más hablar de pasión, somos unos apasionados de la docencia, casi como un sinónimo de vocación pero no con esta idea más esencialista de que nací para esto. Digo, quien tiene interés, quien tiene intención puede formarse durante esos cuatro años y luego continúa formándose mientras está trabajando y en servicio. Por supuesto que habrá algunos que tengan algunas habilidades o cualidades. La invitación de lo específico, como recién decía Lucía, que viene más por biología, creo que esa invitación es la que luego despierta o da lugar a la otra construcción que es muy importante porque esto de invitarme a conocer y profundizar sobre este campo tan amplio, bueno, después es empezar a preguntar, a cuestionarme qué hago con esto. ¿Sí? Entonces yo creo que van de la mano. ¿Sí? Y al igual que Lucía, hay mucha gente que viene de afuera a formar parte del profesorado en todas las carreras, digamos, de la biología en todas las carreras. ¿Cuáles son los lugares donde vienen a estudiar? Bueno, un cativo, yo tengo mis raíces allá. Cuando yo elegí el profesorado también lo tomé en cuenta por la presentación que había hecho el instituto años atrás. No voy a decir cuántos. El instituto se movía, se trasladaba a las localidades cercanas para hacer la presentación. Yo me acuerdo que estaba en quinto año. Y sí, y ahí escuché la oferta. Ahí empezamos a sacar años. Sí, quinto año. Empezamos a sacar cuentas. Así como conocí la oferta de Córdoba, bueno, y en ese entonces también, por el temor, Córdoba el tiempo atrás no era tan accesible. Bueno, ahora tampoco están, pero bueno, era como más un cuco. Y bueno, por la cercanía y porque, bueno, obviamente me atraía lo específico, pero también la docencia. Bueno, encontramos así como de Honcativo, Oliva, Ausonia, Etruria, Belvil, James Craig. Hernando también tiene gente, digo, al instituto, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y locales, obviamente. Es importante también, no solo recibimos adolescentes recién saliditos del secundario. También tenemos adultos, incluso estudiantes que han terminado el secundario no en la modalidad común, no en el nivel medio común, sino con una terminalidad, por ejemplo, educativa. Jóvenes y adultos, educación de adultos, técnicos. Y bueno, y adultos ya más de 25, 30 años, que bueno, vayas a ver el motivo. En primer año hay una estudiante que es enfermera, ¿no? Sí, sí. Eso le iba a preguntar. Tenemos padres, madres también. Hoy por hoy, con un poco la desconstrucción de la vocación, de que nací para, para toda la vida hacer esto, ahora como que quizás un profesional también se va a dar la vuelta de timón en su carrera y decir, bueno, voy a comenzar a estudiar de nuevo. Es como que está más permitido este cambio y este volver a comenzar. ¿Lo ven ustedes en las aulas? Sí, 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 sí. Hay, no sé si tal vez por la difusión de la cantidad de oferta que existe, digamos, me parece que eso también ha abierto el campo y las posibilidades, pero sí, digo, muchos estudiantes, de hecho nosotros también tenemos el trayecto pedagógico para los profesionales que no han sido docentes como primera elección. Y allí hay muchos profesionales que descubren la docencia luego de haber ejercido, digo, aún ejerciendo su profesión, encuentran en la docencia una salida que los apasiona, ¿no? Yo creo que también tiene que ver con eso, con la búsqueda de la felicidad, ¿no? Hoy por hoy nos permitimos algo que antes no nos hacíamos, que era decir, bueno, quiero ser feliz en lo que hago y busco el campo. Antes entrabas, qué sé yo, a un trabajo y te jubilabas ahí, en cambio ahora es como que gracias a este instituto y a la difusión de las carreras uno ya se permite replantearse lo que quiera hacer de su futuro, cosas que antes no hacían. Y además los cambios en el mundo laboral, ¿no? Digo, era un contexto particular donde uno trabajaba 40 años en la misma empresa y haciendo las mismas tareas, ¿no? Estas últimas décadas, las transformaciones en el mundo laboral han implicado que los profesionales tengamos otras habilidades, ¿no? Mucha más flexibilidad, mucha más capacidad de adaptarnos a nuevos entornos, posibilidad de crear nuestros espacios laborales, ¿no? Hay una, la docencia particularmente tiene, a diferencia de lo que podría pensarse, no es reproducir lo que dice el currículo que tenemos que dar, ¿no? La docencia entendida en este sentido de oficio es de producción y de construcción. Tengo que poder llegar a cada uno de esos estudiantes que son múltiples, que son heterogéneos y despertar en ellos ese deseo de avanzar, de aprender y de seguir trabajando desde su punto de partida y hasta donde, tratando de despertar, digamos, al máximo sus potencialidades, ¿no? Y en ese sentido es una tarea de mucha satisfacción y mucha posibilidad creadora. Bueno, yo creo que la verdad después esto va a ser mucha la gente que va a estudiar el profesor de biología, porque no hay nada más lindo que hacer nota con los docentes, porque es como que tirás un tema y decís, ya está, te hablan. Claro, y está buenísimo eso, porque uno lo puede desarrollando y lo va elaborando y es genial. La gente que necesita y que quiere inscribirse, ¿dónde se llega, cuándo se llega y cuándo comienza la etapa de inscripción? Bueno, las inscripciones ya están abiertas, ingresan a través de nuestra página web, hay un área de autogestión y ahí aparecen ya para entrar a hacer su preinscripción. De todos modos, si quieren acercarse al instituto, estamos en Antonio Sobral 378, en el primer piso, de 8 a 12 y de 16 a 22 horas. Pueden acercarse en el horario en que quieran, pueden conversar con todo el personal de secretaría, que ahí los va a recibir, pero si además tienen algunas dudas, nosotros enseguida los ponemos en contacto con estudiantes, con profes, los invitamos al laboratorio, digo, hacemos todo... Clases abiertas. Tuvimos, tuvimos en agosto clases abiertas, recibimos estudiantes de escuelas secundarias en pasantías, en las distintas carreras, entonces en estas pasantías se acercan también al profesorado y a actividades y acciones concretas de lo que hace un profe de biología, pero bueno, se pueden acercar, llamarnos, estamos ahí todo el tiempo y de verdad que nos encanta recibir a los jóvenes de Villa María, de la zona que se acercan al instituto. Y sumar, bueno, nosotras venimos en representación del profesorado de biología, pero no es el único profesorado que ofrece el instituto. Educación inicial, educación primaria, educación especial, entonces la gama es bastante amplia y también hay tecnicaturas, pero bueno, yo creo que ya este espacio le dio su lugar a todas, pero bueno. Sí, y lo interesante de los profesorados en una de las preguntas que nos hacías en el corte es que como tenemos unos planes de estudios de cuatro años y con un campo de formación general, un estudiante que inicia el profesorado de biología y que durante el primer año se da cuenta que no, que tal vez le gusta más primaria o que prefiere educación especial, todas esas materias del campo de la formación común son iguales en los cuatro profesorados. Entonces esto permite que haya movilidad, puede pasar a otro profesorado en nuestro instituto o en cualquier instituto de la provincia de Córdoba. Y esas materias que ya tiene aprobadas le van a ser reconocidas. Y me parece que eso también es importante que los estudiantes lo sepan, porque a veces los que recién salen del secundario no están del todo convencidos. Lo que vamos a hacer, no sé si ustedes no estuvieron, la vez anterior vino la gente de la óptica y contactología y después fuimos a conocer lo que es el laboratorio de óptica y contactología. Lo que vamos a hacer ahora es ir a conocer el laboratorio de biología. Vamos a ir la semana que viene, nos van a recibir ustedes con mates. Y nosotros vamos a ir... No se toma mate en el laboratorio. No, fuera del laboratorio. Vamos a ir y nos van a mostrar un poco, pero también mostrarle a la gente lo que tiene que ver, porque hoy por hoy tener un gabinete, un laboratorio, es muy importante por la tecnología que manejan y eso también nos va a preparar los futuros estudiantes para la profesión, si no es la docencia, para saber que puedo hacer algo más. Y me gustaría ir al plan, digamos, al terreno para que la gente lo pueda ver. Ya me autoinvite. Bien, muy bien. La semana que viene estoy ahí visitándolos. A todos, a toda la audiencia, no. Pero digo, no es el único... Y vayamos diciéndole a los estudiantes que en que se terminaron las clases, vayan. Y vayan. La semana que viene es la última semana de clases. Y la semana que viene, yo la semana que viene voy. Si usted recién el martes, yo el martes voy. Déjame aclarar, no es el único ámbito en el que nos desarrollamos. Pero está bueno conocer el laboratorio porque lo mencionamos mucho y porque hay mucha gente que le gusta la biología por el laboratorio y por hacer todas esas cosas. Yo era muy malo en eso. Era muy malo. Por suerte, mi carrera fue por otro lado. Así que bueno, nada. No te vas a asustar porque tenemos ahí unos ejemplares medios. No, no, no. Mientras no me muestren nada cortante. No, tú, tú, tú. Ah, bueno, está listo. Yo estoy todo ahí. Pero vieron la vida. No hay problema. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes por recibirnos, Lucha. Así pasaba el cuerpo docente aquí del Instituto de Río Adaya. Y tengo que presentarte, te voy a presentar, te voy a hablar de esta súper propuesta educativa que tiene el Instituto Superior Víctor Mercante, que es la siguiente. Hoy te vamos a hablar del profesorado en Biología. Tenemos prácticas docentes de primer año, espacio de tutorías, duración de cuatro años, es presencial con título de validez nacional y lo más importante, esta carrera está articulada con la Universidad Nacional de Villa María en la Licenciatura de Ciencias de la Educación. Un docente de Biología requiere los conocimientos disciplinares propios del campo biológico que deben articularse con saberes y habilidades imprescindibles para desempeñarse como profesor en la escuela secundaria. Permite enseñar, generar y transmitir conocimientos y valores necesarios para la formación integral de las personas. Comprenderá el sujeto a quien va dirigida la enseñanza y menciones subjetivas, psicológicas, cognitivas, afectivas y socioculturales que permiten la toma de decisiones y entender la actividad docente como una práctica social transformadora. Hoy te presentamos el profesorado de Educación Secundaria en Biología. Gracias por ver el video.